Bonebridge es un sistema auditivo implantable, recomendado para personas que tienen pérdida auditiva conductiva o mixta o sordera unilateral. El sistema de implante auditivo Bonebridge está compuesto por un procesador de audio externo y un implante que se coloca quirúrgicamente bajo la piel. El procesador de audio se mantiene sujeto sobre el implante mediante atracción magnética y puede llevarse cómodamente bajo el cabello. Los micrófonos del procesador de audio captan las ondas sonoras y el procesador de audio convierte el sonido en señales eléctricas. Las señales eléctricas se transmiten al implante a través de la piel. El implante se fija al hueso temporal. El conversor de señales del implante transforma las señales eléctricas en vibraciones mecánicas. que se transmiten al hueso del cráneo. Y el hueso conduce las vibraciones al oído interno. Por ello, este tipo de implante se denomina de conducción ósea. La transferencia directa de las señales al oído interno a través del hueso permite compensar los problemas auditivos que se originan en el oído medio y externo. El oído interno procesa las vibraciones mecánicas de una forma similar a cómo se realiza la audición natural, transmitiendo la información acústica al cerebro. El procesador de audio Samba 2 ofrece lo último en tecnología auditiva, que se adapta a los diferentes entornos de audición y guarda las preferencias de escucha del usuario para una experiencia auditiva más simple. Bonebridge es el sistema de conducción ósea más avanzado, ofreciendo comodidad, calidad y fiabilidad auditiva. Gracias.